Ahora sí los kilos al asador, todos los kilos al asador, de hecho hasta los diarios que no habían mostrado algo así como su apoyo muy directo a la candidatura de Hillary Clinton, ya lo hicieron. El Washington Post, que se había tardado, pues ya lo hizo. Pero va más allá de eso. A mí me llamó la atención que quien no se había pronunciado y que tiene mucho peso dentro de las preferencias allá en Estados Unidos, pero que además es mujer y que además viene a empantanar mucho de lo que ya se encargó al propio Trump de empantanar. Pues imagínense ustedes, Michelle Obama, una mujer, además esposa del actual presidente de Estados Unidos, se le va duro y a la yugular a Donald Trump, lo acusa este día jueves apenas hace unas horas de tener una conducta depredador sexual por aquello de sus comentarios sobre las mujeres. Pero además, por lo que ha salido publicado en los últimos días, ayer, hoy, en relación a varias mujeres que lo acusan de exactamente lo mismo, de que prácticamente Donald Trump es un pulpo. Además, le acaban de publicar otra, pues otra de estas cosas que hacía Donald Trump, que al ser el dueño del concurso de belleza que él promueve, se metía a los camerinos de las chicas, pero además él lo presumía y de hecho lo presumía en programas de televisión y de radio. O sea, que ni cómo decirlo, ni cómo ayudarlo, él solito no se ayuda. El caso es que lo que dijo Michelle Obama, pues sí tiene mucho peso y yo creo que una declaración de este tipo tan fuerte, pero que además viene de ella, va a traer más consecuencias negativas para Donald Trump. Esto no es normal, es vergonzoso, es intolerable, no importa a qué partido pertenezcas, demócrata, republicano, independiente, ninguna mujer merece ser tratada de esa forma, nadie merece este tipo de abuso. Así dijo ahora Michelle Obama. Esto no fue una conversación de vestuario, esto fue un poderoso individuo hablando libre y abiertamente sobre una conducta depredador sexual. De eso lo calificó. Y miren, yo no me meto en decir si tienes razón o no. Lo que sí me causa mucha admiración es darme cuenta que se decanta todo el establishment estadounidense ya desde este momento. Faltaba Michelle Obama en hacer una declaración de este tipo. Estamos a menos de un mes de la elección y pues yo creo que de esta, a menos que no quede en el último debate, Donald Trump ya no se levanta. Ayer en el otro canal les subí videos en relación a esto y les dije que esto iba a ocurrir. Donald Trump fue el patiño. Yo creo que ni cuenta se dio. A veces creo que ni cuenta se dio que él era el patiño. Y pues va a gobernar nuevamente el partido demócrata en Estados Unidos y va a gobernar la monstruo Hillary Clinton porque eso es un monstruo. La primera mujer está presidente de los Estados Unidos.